Esta bebida tiene una gran fuente de luteína, vitamina A y C y flavonoides, que son poderosos antioxidantes que protegen los ojos de la degeneración producto de la edad, sobre todo si padeces de diabetes. Suscríbete y dale clic a la campanita. Ingredientes La manzana es un alimento rico en vitamina A, C y E, al igual que en potasio y fósforo, que te ayudará a cuidar la salud ocular porque previene la diabetes, que pone en riesgo de contraer retinopatía diadética y el glaucoma. La espinaca es una fuente rica en betacaroteno y luteína, por lo tanto, cuando comes espinaca cruda, su betacaroteno va directo a los ojos. Su consumo ayuda a personas que sufren de deficiencia de vitamina A, así como picor, úlceras, irritación y los ojos secos. Las hojas de menta es una fuente rica en vitamina A, una vitamina liposoluble que es fundamental para la salud ocular y la visión nocturna. También es una potente fuente de antioxidantes que ayudan a proteger los ojos del estrés oxidativo. Las uvas verdes favorecen el cuidado de la vista. Las antisaninas de la uva no solo son excelentes para prevenir enfermedades oculares degenerativas como las cataratas, sino que nos ayudan a mantener la agudeza visual durante más tiempo. El limón es un cítrico que contiene compuestos fenólicos y vitamina C, con un fuerte efecto antioxidante que combaten los radicales libres y pueden prevenir algunas enfermedades oculares como la carnosidad. Además, es un buen aliado para prevenir el envejecimiento prematuro de la vista. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Una vez tengas todos los ingredientes a mano, viertes a la licuadora con una taza y media de agua y licuas bien hasta lograr un batido homogéneo. Tomar este jugo tres veces a la semana, en las mañanas y en ayunas, media hora antes de tu desayuno de costumbre. Recuerda que el consumo frecuente de frutas y verduras cargadas de vitaminas, oligoelementos minerales, sustancias carotenoides y flavonoides, protegen, previenen, reparan, barren y limpian el sistema ocular y ayuda a su óptimo funcionamiento y a retrasar su envejecimiento. Además, el cuerpo es capaz de transformar los carotenos y especialmente el beta caroteno en vitamina A. Los carotenos están presentes en alimentos como las frutas y verduras de color naranja, rojizo y amarillo. Así que es una buena forma de mantener el ojo sano. Así que beber estos batidos que te compartimos, que son elaborados tomando en cuenta la combinación de sus propiedades curativas, te ayudará muchísimo si padeces de algún problema ocular y si quieres mantenerla en óptimas condiciones. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.